Hola chicos, les habla su maestro Dante. Hoy estamos aquí nuevamente con nuestra clase de activación física número 5, para que la realicen en casita. Vamos a tener unas rutinas de ejercicio muy fáciles de hacer. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras rutinas de activación física. Primeramente vamos a hacer un pequeño calentamiento corporal, para dar inicio a las actividades. Muy bien, como calentamiento vamos a hacer varios ejercicios de movilidad corporal. Iniciamos marchando. Muy bien, ahora marchando y aplaudiendo. Eso con ritmo. Ahora vamos a marchar alrededor sin dejar de aplaudir. Para el otro lado. Muy bien. Ahora vamos a saltar y aplaudir. Saltando y aplaudiendo. ¡Alto! Muy bien. Aflojamos los brazos. Eso. Las piernas las estiramos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer trote. Cuando suene el silbato, vas a empezar a trotar. Y cuando vuelva a sonar, te detienes. ¿Lista? ¡Alto! ¡Alto! Muy bien. Hacemos respiración. Hacemos pancha o pantera. Pancho o flojera. Soplamos. Pancho o pantera. Inhalamos. Pancho o flojera. Soplamos. Última vez. Pancho o pantera. Y Pancho o flojera. Muy bien. Esta fue una pequeña rutina de movilidad corporal para hacer el calentamiento. Bien. Continuamos ahora con una rutina de equilibrio. Vamos a pasar sobre la línea que está en el piso. Vamos a pasar caminando y de forma lateral con brazos extendidos. Para este ejercicio, yo ocupe unos listones que pegué con cinta en el piso. En casita podemos hacer lo mismo si tienen algunos listones. O simplemente poner una cinta para que hagan este ejercicio. Vamos a iniciar con la ayuda de nuestra amiga Carlita. Listo. Iniciamos. Caminamos sobre la línea brazos extendidos. Vista al frente. Regreso. Una vez más. Igual. Este ejercicio lo podemos realizar con tres repeticiones. Otra vez. La misma. No dejen de pisar la línea. Terminamos nuestras tres repeticiones. Ahora lo vamos a hacer en forma lateral. Brazos extendidos. También lo vamos a repetir tres veces ese ejercicio. Sin dejar de pisar la línea. Empezamos. Bien. Hay que levantar bien los pies para no llevarnos el pistón o la cinta enredada de nuestros pies. Ahí está la primera repetición. Otra vez. Regreso. Regreso. Una vez más. Ahora para el otro lado. Bien. 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 Y una vez más. Muy bien. Esta es la rutina de equilibrio. Muy bien. La siguiente rutina es de saltos y orientación. Para esta rutina yo utilicé otra vez listones y hice una cruz en el piso y anoté unos números. Yo los hice con un marcador lavable. Aquí está el cuadro que realicé para que lo hagan en casita. Muy bien. Los dividí en cuatro partes. Cuadro uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está la toma. Cuadro uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuadro. Aquí. Vamos a saltar. Y según la indicación que yo les dé. Van a brincar al número. Que se les indique. Vamos a dar inicio. Muy bien. Ya está lista Carlita. Este. Vamos a dar inicio con los saltos y orientación. Carlita está parada en el. En el cuadro número uno. A ver. Vamos a pedirle que nos muestre los números. Ahora está parada en el número uno. Ahora párate en el cuadro número dos. Párate en el cuadro número tres. Y en el cuadro número cuatro. Regresamos al uno. Muy bien. Ya vieron cómo está dividido. En cuatro cuadros. Ahora lo vamos a hacer saltando. Lista. A la indicación. Saltamos al cuadro dos. Al cuadro cuatro. Al cuadro tres. Al cuadro dos. Al cuadro tres. Al cuadro cuatro. al cuadro uno, al cuatro, al dos, al uno, al tres, al cuatro, al uno, al dos, al tres, al cuatro, al uno, al tres, al cuatro, al dos y terminamos en el uno, muy bien esa es una rutina muy fácil de saltos y orientación, bien nuestra siguiente rutina es una rutina de carrera, transportando un objeto, vamos a dar inicio, muy bien para esta rutina es muy fácil, vamos a transportar objetos que están allá donde está Carlita, la vamos a transportar a esta caja que está aquí al frente, para esto yo hice un material de bolitas de calcetín y también ocupo un balón o una pelota, es muy fácil a la señal con el silbato va a iniciar Carlita transportando de uno por uno las bolitas de calcetín y el balón a traerlas a la caja, lo va a hacer lo más rápido posible así ustedes también en casita, listos iniciamos a la señal del silbato Carla, empezamos, comiendo, empezamos bien Carla lo está haciendo rápidamente, transportando todas las bolitas a la cajita y por último le queda el balón, alto, muy bien, ahora vamos a llevar las bolitas y el balón a la posición donde estaban en el inicio, listo Carla al silbatazo de uno en uno, llevar las bolitas, acomodarlas allá donde estaban, muy bien Carla lo hace muy bien, ya lo hace rápido, así ustedes en casita también, quiero que lo hagan para activarnos un rato en casa, muy bien, terminamos muy bien, para nuestra última rutina, este ejercicio lo hicimos en nuestra primer clase es un ejercicio donde vamos a utilizar fuerza en el abdomen para elevar el balón con las piernas y tomarlo con las manos y depositarlo en la cajita, lo vamos a realizar acostados boca arriba viendo el techo sin levantarnos, iniciamos es de ida y de regreso, lo tomamos otra vez con los pies, muy bien, una vez más una vez más, ese ejercicio lo pueden hacer cinco veces, una vez más y de regreso, muy bien bueno niños, espero les hayan gustado estas sencillas rutinas de activación física espero las realicen en casa y recuerden pedir ayuda a papá o a mamá para que nos ayuden en las actividades, les mando muchos saludos y ya pronto volveremos a vernos, se les extraña adiós adiós